Ustedes recordarán a Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sexto, el único heredero universal de Camilo Sexto, ¿no? ¿Qué te acuerdas, Filip? Que estuvo más de dos meses internado cuando se cayó de la bicicleta, ¿te acuerdas? Lo de la bicicleta, pero se veía tan flaquito, ya tan indefenso cuando lo de la bicicleta así chiquito, chiquito, pues él estaba más o menos fortachón. Oye, pues fueron dos meses que ya se estaba muriendo, Filip, ya se estaba muriendo porque porque acuérdense que andaba, anduvo de fiesta tres días, andaba todo crudo, pedo y todo traía enredado ahí. Y ahí venía en su bicicleta ya de regreso a la casa, se cae y de lo mal que venía, ahí se quedó como ido, Filip, en el piso, empieza a llover, al sol, al aire, todo, días, días, hasta que alguien ya lo va y lo ayuda y resulta que llaman a la policía porque ya le estaba dando, ¿cómo se llama esto de que te estás congelando? Hipotermia. Hipotermia ya tenía, Filip, ya empezaba la hipotermia, otro poquito y ahí se muere. Y entonces se lo llevaron al hospital, más de dos meses estuvo en terapia intensiva, ya no lo contaban, una cosa terrible, pero bueno, afortunadamente después de eso salió. Y entonces lo mandaron a terapias, este, tanto, tanto con nutriólogo como la, 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 el centro de rehabilitación, Filip, para que ya dejara drogas, alcohol y todo ese tipo de cosas que se estaba mete y mete. Oye, Filip, pues ya de eso pasaron como tres, cuatro meses que, que salió del hospital. Pues por fin lo volvieron a agarrar, lo, allá en España saliendo de su casa. Y entonces resulta que otra vez ya anda en la bicicleta como si nada, Filip. Él como si nada, trepado en la bicicleta, ¿no? Pero ahora sí ya, este, bueno, llevaba su casco y todo su trepadero de cosas para protegerse de, de, de cualquier caída, pero ya habla y se nota que ya está más fuerte, que ya está mejor. Y dice él que ya ahora, este, que ahora sí está limpio, que ha estado todos estos meses sin meterse en nada, Filip, que se ha estado cuidando mucho y que incluso ya lo invitaron a un, a un reality de estos de supervivencia y de este tipo de cosas, ya sabes, que tanto hacen ahí en España y que está analizando la posibilidad de entrar. Mira, ya listo, porque, parce, ahora lleva ya todo, dice, no, pues ahora sí me trepo doble casco por si las vuelve a pasar. Y este, entonces que probablemente Camilo Blanes entre a, a este, a un reality de estos, este, lo cual seguramente le ayudaría mucho estar alejado de todo, Filip, y seguir cuidándose sin meterse en nada. ¿Eso está padre y se termina de, de recuperar y demás? Pues ojalá, ojalá, porque ya mira, ya la libró, que anda muy bien con su relación con su mamá, con Lourdes Hornelas, y se trae noviecita, que de repente dice que la deja y de repente no, pero bueno, ahí anda con la noviecita, y eso sí, dice, pues de repente sí me voy a las fiestecitas, pero no tomo ni me drogo ni nada, estoy muy, muy sanito. Dice, pues qué padre, qué padre que haya, que haya aprendido la lección, millón, porque aparte está, está joven, digo, está chavo como para, ya cuántas veces ha estado al, en, al borde de la muerte, no es la primera vez. Y tiene todo para triunfar, Filip, pues mira, está joven, está rico, este, pues tiene, tiene su dinerito y tiene su talento, ¿no? No cantaba mal, no sé ahorita cómo estará cantando, pero en sus tiempos, este, no cantaba mal, Filip, pero, pues, yo qué voy a saber, puede hacer tantas cosas en la vida, en lugar de estarse metiendo fregadera y media. Claro, claro, claro. No la frieguen, hermanitas, pero bueno, y hablando de centros de rehabilitación. Mira, mira más. Ahorita ya está muy repuestito, muy repuestito, afortunadamente Camilo Blanes. Ahorita ya está.